En este pañuelo verde, ¿sabes de quién es esta foto? Y esta, y esta otra. Se llama Andrea Murcia y es una de las jóvenes fotoperiodistas que están documentando la nueva ola feminista en nuestro país. Llegó al periodismo por la cocina, hace bordado y un encuentro de mujeres zapatistas definió la mirada que pone sobre todo lo que retrata. Yo soy Olivia Cerón y les doy la bienvenida. Yo me llamo Andrea, soy de la ciudad de Guadalajara y me vine a vivir acá como fotoperiodista. Mi trabajo ha sido reconocido más por la cobertura en derechos humanos, pero realmente, pues como fotógrafa, como periodista, cobro de todo. Me considero feminista, me considero que me estoy formando como tal y deconstruyendo. Solamente la vi volando el papalote y ya cuando ella empezó a dar vueltas alrededor de mí, empecé a ver qué había detrás. Ya no solamente se veía la basílica, ya no solamente se veía como el paseo de entioncamiento, ya se veían estas doallas. Y empecé como ahí poquito a conectar e hice la foto total. Ya cuando la subí, la verdad es que era la foto que para mí había sido más representativa de mi jornada laboral, pero en ese momento para mis jefes como fue como de, ah, de hecho en la agencia pusieron de portada una foto de dron justamente. Pero ya que yo la compartí en mis redes, fue cuando fue un boom, ¿no? Así contó Andrea Murcia la historia detrás de la que es quizá hasta ahora su foto más conocida, la que le hizo a Bárbara mientras volaba su papalote en el Zócalo Capitalino el 7 de marzo del 2021, un día antes del 8M. Es una imagen que representa todas mis coberturas y mi aprendizaje, ¿no? En la foto de Andrea se observan al fondo las vallas que el gobierno mandó a instalar porque temían que hubiera acción directa de parte de los grupos feministas más radicales y prefirieron resguardar Palacio Nacional. No contaban con que las activistas y familiares de víctimas encontrarían la forma de apropiarse de esas vallas para escribir sobre ellas los nombres de mujeres víctimas de feminicidio en el país. Esto fue a cubrir a Andrea. Su asignación era tomar fotos de esas vallas intervenidas con un dron. Y como era la primera vez que lo usaba, estaba un poco nerviosa y decidió llegar muy temprano, casi de madrugada, al Zócalo. Para mí las fotos que me iban a publicar eran las tomadas con dron, ¿no? Donde se veía todo el palacio y las vallas y eso. Porque eso es lo que me pidieron en mi medio. Esa foto la vi y fue como un extra, vida cotidiana. Pues eso fue un momento en ver la inocencia de una niña que a la vez también está luchando porque es parte justamente de una comunidad indígena tricky que va a plantarse frente a Palacio para poder hablar con López Obrador que le regrese la posibilidad de regresar a Tierra Blanca, donde habitan, ¿no? Y no pueden regresar porque hay una violencia que impera. La imagen es también una especie de metáfora de un futuro más libre y mejor para las niñas. Al menos eso pensé yo cuando la vi y creo que no fui la única porque se hizo viral y además inspiró otras expresiones artísticas. Ahora, después de hablar con Andrea, pienso que si ella hubiera cumplido con su asignación de hacer imágenes con el dron y se hubiera ido inmediatamente, esa imagen de esperanza no existiría. La consiguió porque decidió quedarse un poco más, a mirar libremente y confiar en su instinto. No vendas tu mirada a donde trabajes, ¿no? A lo que te pidan. A mí me pidieron unas fotos de dron, las cumplí, pero vi otra cosa y también lo hice. Pero Andrea, de 29 años, no siempre tuvo su vocación tan clara. Me cuenta que el camino para llegar a ella no fue en línea recta e incluso lo describe como un camino atropellado y con varios tropiezos. De hecho, yo estudié gastronomía, pero me empezó a gustar como la foto porque a mí me gustaba, me quería especializar en la comida mexicana. Entonces, cuando iba a los pueblitos, como a checar las recetas, pues veía también otros tipos de cosas que yo no veía, ¿no? Su tesis era sobre las recetas de los pueblos originales de su estado, Jalisco. Yo tenía como súper romantizado como los pueblos de alrededor de Jalisco y realmente, pues muchos no tienen agua, el agua está contaminada, hay venta de mujeres. Y entonces esto de la gastronomía me llevó a querer hacer como una denuncia, ¿no? Y ya de ahí me embarqué un poquito más con el periodismo y empecé a estudiar el periodismo. Y ya de eso, pues me llevó a la foto. Cuando empezó, hacía fotos más pensadas para Instagram, de vida cotidiana, pero poco a poco se fue dando cuenta que tenía facilidad para acercarse a las personas, hablar con ellas y fotografiarlas. Y me di cuenta que sí podía ser buena algún día en eso, ¿no? Como que sí tenía esa iniciativa. Y de ahí como ya me fui forjando hasta lo que soy ahorita y lo que voy a seguir siendo, ¿no? En un futuro. Pero la verdad no es una historia como romántica y súper de ya lo sabía desde que nací lo supe, ¿no? La primera historia que documentó con su lente la incluye a ella. La hizo hace seis años en Guadalajara. No fue para ningún medio, sino para documentar una injusticia. Yo empecé a trabajar en una panadería al mismo tiempo que ya estudiaba periodismo. Entonces en esa panadería sufriamos explotación así horrible y discriminación así total. Y la denuncia que hago yo fue primero, o sea, formal en conciliación de trabajo, pero lo que hago es de que les hago retratos de mis compañeras y me incluyo. Y entonces hicimos retratos con la historia de cada quien y lo subí a mi Facebook, ¿no? Como en esta panadería está sucediendo esto y ya está de todo modo la denuncia. Entonces eso se hizo súper viral en Guadalajara. Esa experiencia fue crucial porque marcó para Andrea el momento en el que ella supo exactamente a lo que se quería dedicar. Entonces de eso me contactaron varios medios y como que empezaron a ver esa historia de la chava que se está dedicando al periodismo. Y empecé a conocer a otras personas que sí ya se dedicaban al fotoperiodismo, a la fotografía. Se empezaron a acercar como de manera solidaria. Y entonces aplicó para tomar un taller con el director de la agencia Cuarto Oscuro. Hubo una convocatoria para un taller con Pedro Baltierra, mi jefe, y pues yo no tenía dinero, honestamente. Entonces apliqué para la beca y la gané. Y ya de ahí como que él vio mis fotos y empezamos a platicar más y durante el taller todo fluyó muy bien. Y ya fue cuando me propuso. Tú no trabajas en medios de comunicación aquí, yo no. Si sí quieres puedes venir a Ciudad de México un mes y si yo veo que tú funcionas, te recomiendo en un medio de Guadalajara para que trabajes. Puede que funcione, puede que no. Puede que no la armes, puede que sí. Pero, o sea, no vayas con expectativas, simplemente ve con ganas de trabajar. Andrea dijo que sí y llegó a la Ciudad de México en noviembre de 2017 para hacer prácticas. Tuvo que pasar casi un año para que la contratara. En ese lapso tomó muchas fotos. Y en marzo de 2018. Quise ir al primer encuentro de mujeres que luchan en Chiapas y así era casi el único medio de comunicación allá, ¿no? Y fui con mi dinero, la agencia fue como de Ñet, ni siquiera estaba contratada, ya estaba aquí en la ciudad, pero ni siquiera me habían contratado, era practicante. Y cuando subí las fotos, primero fue un caos para resolver cómo subir sin señal, ¿no? Y ya que se subieron, fueron portadas en varios lados y gracias a eso me contrataron. Esa cobertura en el caracol de Morelia en Chiapas marcó un antes y después en su carrera. Al volver, su jefe, Pedro Baltierra, le dijo que en Cuarto Oscuro buscaban perfiles como el de ella, con iniciativa y que siguieran sus ideales. Siempre había querido ir y conocer Chiapas y conocer los caracoles zapatistas. Entonces, pues yo dije, voy, voy, o sea, estoy aprovechando que no estoy contratada, que puedo ir. Y entonces le comenté a mi jefe y mi jefe me dijo, sí, está bien, sí me apoyó como con mil pesos, pero, o sea, mil pesos para ir de Ciudad de México a Chiapas es nada. Entonces lo que yo empecé a hacer fue como bordar, hacer otros trabajos extras y decidir a ir, ¿no? Cuando les pregunten cuál fue el acuerdo, ustedes digan, acordamos vivir. Y como para nosotras, vivir es luchar. Pues acordamos luchar cada quien según su modo, su lugar y su tiempo. Todo lo que vio y escuchó esos días en territorio zapatista definió la mirada que Andrea Murcia pone sobre todo lo que retrata. Y la definió a ella como mujer, una mujer solidaria con las causas de otras mujeres y que ha ido entendiendo, nunca le son ajenas. Ya que estás allá y ves que solo son mujeres, realmente solo son mujeres, las que descargaban las camionetas, que llegaban con las cajas de jitomate cargándolas, las bolsas de arroz de 500 kilos, ¿no? Una locura y solo mujeres de todos los países compartiendo, bailando, jugando fútbol, llorando, cantando. O sea, las mismas mujeres eran las talleristas, las que hacían la música, las que cocinaban, las que cuidaban la entrada, las que cuidaban la seguridad. Entonces, ver todo eso fue como de muy impactante para mí, la verdad. ¡Viva a las mujeres del mundo! ¡Viva! Así, Andrea Murcia, con su cámara, se fue volviendo una presencia habitual en cada movilización de mujeres, exigiendo justicia y reivindicando sus derechos. Y a principios de septiembre de 2020, pudo entrar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando colectivas feministas habían tomado las instalaciones. Muchos se preguntan que cómo llegamos a esa cobertura, a las que pudimos entrar. Incluso se inventaron cosas como de es que ellas trabajan para la asociación o ellas son parte de este partido político y por eso pueden entrar acá y nosotros, los demás periodistas, hombres, no. Y no, ni al caso. A mí, la verdad, fue algo muy curioso de que, la verdad, ahí es cuando digo creo que sí estoy haciendo las cosas bien porque cuando yo llegué a hacer la fachada, a mí me mandaron. Yo, la verdad, no estaba empapada del tema. Cuando yo llego, resulta que está todo afuera intervenido, están bancas quemadas y digo ¡Oh, qué pasó aquí! Lo que la fotoperiodista sabía cuando llegó a la CNDH es que una señora, Marcela Alemán, mamá de una niña abusada sexualmente en San Luis Potosí, se había amarrado a una silla y se negaba a irse de las instalaciones hasta que atendieran el caso de su hija. Lo que descubrió al llegar ahí es que un grupo de jóvenes feministas habían decidido ir a la CNDH al enterarse de lo que estaba sucediendo y no solo estaban protestando afuera de la comisión, sino que de plano se habían metido dentro de las instalaciones porque habían decidido tomarlas. Entonces, cuando yo llego, sale una chica encapuchada de un balcón y me grita ¡Oye, Usagi, ¿quieres entrar? Y yo, pues sí! Ellas tuvieron la confianza, al menos de mí, de que pudiera entrar porque ya conocían mi trabajo, porque ya las había tomado en otras marchas. Entonces digo, bueno, esto vale la pena seguir tu línea de respeto porque después eso sí te cobra facturas o te dejan entrar o no te dejan entrar, ¿no? Me faltó como una semana para dimensionar realmente lo que estaba cubriendo. O sea, son las chicas las que están haciendo esto y me están dando oportunidad de compartir, ¿no? Porque con la fotografía compartes, no das voz, compartes lo que ellas están haciendo, ¿no? Y lo que ella compartió en esas fotos dio la vuelta al mundo. Curiosamente, el movimiento feminista que Andrea Murcia está siguiendo tan de cerca está teniendo un impacto en la vida de profesionistas como ella porque los medios de comunicación se están viendo obligados a enviar esas coberturas a mujeres y ellas han demostrado que son las indicadas. Simplemente antes de que empezaran las coberturas de manifestaciones feministas donde las mujeres hacen saber que son separatistas y que solo pueden ir mujeres, antes de eso nosotras no éramos tomadas en cuenta nuestro trabajo. Yo creo que fue totalmente algo que sí nos ayudó un buen a nosotras, ¿eh? porque había muchas mujeres que estaban como dentro de su zona de confort y eso la sacó. Había otros medios que no creían en su estado de mujeres y a partir de eso ya hay videógrafas, ya veo más fotógrafas, ya veo más mujeres que perdieron un poco el síndrome de la impostora, ¿no? A partir de eso también creé una unión con tres fotógrafas también y eso está muy padre. Recientemente, Andrea Murcia fotografió un acontecimiento que le parece de lo más relevante por lo que implica la intervención de la antes llamada Glorieta de Colón sobre Paseo de la Reforma, ahora renombrada como Glorieta de las mujeres que luchan. Me pareció súper importante porque creo que algo que le falta a esta nueva ola de feminismo es como tener más claro quiénes son las que incluyen, ¿no? Y quiénes son parte y creo que esa apropiación de la Glorieta era muy clara porque estaban sobrevivientes, víctimas, madres, mujeres desaparecidas, mujeres indígenas. Entonces, entre todas estas mujeres realizaron esa apropiación y nombraron ese nuevo monumento y eso era meramente lo que yo quería retratar. Todas estas mujeres que incluso algunas ni siquiera se nombran aún feministas, ¿no? Sin embargo, resisten y luchan y construyen desde sus trincheras. Y mientras documenta esta nueva ola feminista, Andrea Murcia también borda por gusto y porque es otra fuente de ingresos para ella. Cuando llegó a la Ciudad de México y no tenía un salario porque era practicante, los bordados y el apoyo de sus amigas la rescataron. La verdad es que me gusta mucho el bordado y entonces empecé a bordar, a hacer playeras, a hacer tote bags, llaveros, de todo. Y aparte que mis amigas se solidarizaban, compartían lo que hacía, incluso algún mes sí se tuvieron que cooperar, me ayudaron en un mes de renta. Sí fue un tiempo muy rudo. Hace poco se le ocurrió empezar a bordar sus fotografías y el resultado es hermoso. ¿Qué tal esta playera con la niña del papalote? O esta otra con una mujer zapatista. Bordar para hacer fotos y poder seguir hilando historias. Que no veo mi vida haciendo otra cosa, que yo quiero informar, que yo quiero estar ahí. Ahora sí que no quiero que nadie me cuente, quiero hacer las fotos, ¿no? Síganme el trabajo de Andrea Murcia en la agencia Cuarto Oscuro y en sus redes sociales. Con esto me despido, soy Olivia Cerón, dejen sus comentarios aquí abajo y nos vemos en el próximo Pañuelo Verde en Ruido en la Red. Adiós.